Bueno se nos viene una tormenta Aquí estamos anunciando la tormenta de Valle de Guanacuato Ahí algunos suscriptores me estaban pidiendo que cuando lloviera así fuerte que grabara Se nos metió el agua papayito Que bombazo de agua Voy a enfocar el rillo Hoy es martes De aquí a mañana, si mañana va a hacer este video Que bombazo de agua y se nos vino hasta con viento Yo casi que tengo inundado mi ranchito por el amor de Jesucristo Ya van a ver el rillo como va Tomando, ando Pero aquí andamos Tranquilos y contentos Tomando, ando Andamos cubriendo el teléfono porque Dicen que es contra el agua este que tengo pero no creo yo Así es el ambiente hostil aquí Sin mis brazos Nuevamente Ya no quieres Miren donde había dejado mi mostillo linda Es que aquí me agarró el agua e indiano me encendía Como me anda fallando entonces aquí la había dejado Le cayó el agua a la pobrecita Ya van a ver como va el río Ahí está el río San Antonio Crenca mansito va Algunos suscriptores me habían pedido que grabara un video así Que estuviera lloviendo ¡No! 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 ¡Tiremoslos al río! ¡No! 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 Anda el hielo, si anda mojando anda disfrutando de la lluvia, cerro, que tormentón, tomando como no voy a tomar, si a mis brazos nuevamente, ya está rebajando ya el tequila, la cae, un hombre vendió y llevaba una chifronada de agua, más que a media construcción me agarró a mí, se me metió el agua al corredor si a mis brazos nuevamente ya no quieres regresar, literal me estoy muriendo, contigo quiero volver a ver, tengo un sueño en esta vida, y es el de volverte a ver espérame, espérame que allá está oscuro, que allá vas ahí, voy a ver comida, ya no hay tamalita, ya me lo comí, aquí estamos atisando el juego para el café, como se mete el agua aquí si la canteamos y hoy pasó el pan francés, compraste pan francés, no se mira que es, pero es como casamiento esto que es, pero que bombazo de agua mucha, yo ando asustado, ahí le voy a poner unas imágenes al final de este vídeo le voy a poner unas imágenes de cuando yo fui a este a Guachapán, que diga Santana, ahora voy a Santana, y grabé unos pedacitos allí cuando íbamos en las calles, iba a grabar más pero este, no pude, porque como en moto, se me complicaba bastante ahí viene un carro todo uva tomando ando, ya, con todos los poderes esta pati solo va andando y va la pati en ese carroza ah, porque pensó que él iba a grabar a la pati le regañan que la grabé, por eso corté pausa el vídeo vamos bueno, con estas imágenes los vamos a ir dejando ya se me metió el agua todos ellos, pero aquí ligero le tiré tierra como el monte ahí me lo aterró, según yo iba a hacer el pasamano, pero he estado ocupadito, solo una solo desorden, hasta motos me vienen a dejar a mí cuando cae el agua y los atarca ahí está mi pollo shhh, Claudio, Claudio, Claudio a Ricardo nos lo volamos solo Claudio Claudio, Claudio tomando ando, como no, voy a tomar muy oscuro se mira ahí mas tenía luz y con estas cociendo si vamos a ver si le subo el foco si si pero ahí no se ve ando muy feo se mira si se mira bien aquí bueno muchísimas gracias ahí a los suscriptores que me aguantaron la casaca ahí bendiciones a todos aquí con estas imágenes nos vamos tele 2 noticias reportando siempre para los buenos gracias viejones bendiciones ahí les voy a tirar unas imágenes al final de Santana, del pueblo de Santana que ahora voy a sacar una tarjeta de circulación de mi moto entonces este además Jamie vení más grabame voy a ir a traer mi moto allá la tengo más más la llave no le andas en un voladito rojo en la mesa está en la mesa tomando ando es que cuando se vino el agua este yo estaba allá donde Don Concho entonces como la quería prender ligerita la patada y no me arrancó me traje la llave y voy con vos o que vamos y me va a comer la comida los tuyos y en la mesa la tejada si entonces voy a ir de una carrera yo y cuando venga me grabas cuando venga así en el agua vaya si porque grande va nada que tú vayas 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 no me voy a mover de aquí jajaja si si ha venido un hortazo que por vayas yo aflegida estaba vayas aquí se puede bañar uno mañana voy a hacer un bajadero aquí jajaja cállate qué pasó juguete no te vayas a caer vos jajaja no ay no jajajaja jajajaja jajajajaja para andar apantallando me caí por malilla no te arries no te arries ya metete para dentro metete para afuera vos muy loco me caí por malilla porque yo mi intención era que me caí por malilla y pasar arriba mojándose que bárbaro no me daño mojarme me daño yo le hice grecha detenido como ando golpeado gracias ahí estamos al final les voy a poner las imágenes que les dije grabé unas imágenes en las calles de Santana imágenes o videos videos unos videos pequeñitos ¿cuántos videos lleve al minuto? 10 10 entonces me entiendes ahí ¿cómo dijiste? ¿cuántos videos lleve al minuto? te dije ¿cuántos minutos lleve al video? ¿cuántos videos lleve al minuto? enfocarme donde voy a parquear mi nave porque la voy a dejar adentro ¿cómoimana? mientras que mi comida valió mientras que mi comida valió me ha caído hasta la luz después no se ve lo corto porque ya no se ve salud